Hola, soy Eliana y hoy voy a hablar sobre mis trucos para no aburrirte corriendo. Correr puede ser una actividad muy monótona y puede ser de verdad como que aburrido correr largas distancias o por mucho tiempo, bueno, es más o menos lo mismo, sin aburrirte o sin pensar en todo lo que... el esfuerzo que estás realizando y todo lo que te duele y quiero parar. Correr es 60% mental y 40% todo lo demás, o sea, tu condición física y tus piernas y todo lo que sea. Entonces, es importante que cuando salgas a correr no lo hagas con una mentalidad de que, ay, qué aburrido, que voy a salir mucho tiempo, que no sé hasta cuánto voy a poder llegar, sino que tengas como que una mente abierta. Y también he descubierto algunas cosas que a mí me ayudan como que a desconectar mientras corro y no pensar en tanto en lo que, wow, tengo haciendo esto mucho tiempo o me dolen las piernas o quiero parar o la rodilla me está doliendo la rodilla derecha o lo que sea. Entonces, el primer truco que me ayudó a mí a superar esto es escuchar podcast. Bueno, tampoco es que la Wikipedia da una definición exacta. Dice, podcast son archivos que tú puedes escuchar mientras corres, son archivos multimedia. Puede ser el audio de un video de YouTube o puede ser programas de radio que ya están como que... las emisoras de radio son las que normalmente tienen podcast, como que para que escuches los programas de radio luego o cuando tú quieras. Entonces, a mí eso me ayudó mucho como que estar metida en la historia de que me está contando el podcast para desconectar. Entonces, los podcasts que yo escucho son el Ginger Runner. Ginger Runner es un chico que me encanta porque habla de todo lo de correr y en su podcast tiene como que invitados que son atletas élites que se dedican a esto de correr y tienen consejos muy buenos para implementarlos, nosotros los normales, cuando corremos. Ginger Runner habla más que todo de trail running. Yo no soy de heces de correr en montaña, pero sus consejos son interesantes para aplicarlos en el asfalto que es donde yo corro. De verdad que es súper útil y cada vez que tiene un invitado conoces más de alguien que no tenía ni idea de que existía. Hay muchos que yo sigo ahora, atletas, porque están bien en el programa del Ginger Runner. Y si de verdad te gusta esto de seguir corriendo, lo recomiendo muchísimo. Es súper interesante y nunca me aburro, nunca digo como que ya no quiero escuchar el Ginger Runner. Ah, bueno, también hace recapitulaciones de las carreras que ha hecho. Claro, son trail más que todo, pero son súper interesantes saber su experiencia y saber cómo le fue a él y errores que él ha cometido para no cometerlos nosotros. Otro podcast que escucho es el de Red and Link. Ellos son dos chicos que son youtubers que hacen videos súper graciosos y también musicales, canciones. Y en su podcast entrevistan a otros youtubers. A mí el mundo de YouTube me fascina. Sí me interesa mucho toda esta gente como que se ha creado una carrera de algo que es un hobby. Entonces eso es súper interesante. Y ellos como que entrevistan a todos los youtubers famosos y es súper interesante saber de sus vidas y de cómo se iniciaron. Me gusta mucho, han entrevistado a mucha gente, muchos youtubers que yo sigo. Y por eso como que los conoces más. Grace Hedwig tiene un podcast que empezó hace poco que es como que lo contrario de Red and Link. Entonces en Irriscoot como que entran como que a lo profundo de la vida de la gente y le preguntan cosas personales y tal. En cambio Grace hace como que lo contrario, como que no sé, sus preguntas son súper absurdas y son súper graciosas, pero o sea como que no llega al punto de conocer, o sea, de hacer preguntas profundas, claro, de la vida privada de gente o de su pasado o de eso, sino cosas graciosas y de verdad que es entretenido. Otro podcast también que escucho es el de un señor que se llama Dave Ramsey. Dave Ramsey tiene un programa de radio en Estados Unidos o de lunes a viernes. Dave Ramsey es un autor de muchísimos libros, es un empresario. El podcast que es el programa de radio, la gente como que lo llama, le cuenta su situación. Él como que da su punto de vista, o sea, su manera es de que él se pone en los zapatos de la otra persona que le está preguntando y da como que qué haría él en esa situación y generalmente son problemas financieros. Entonces, él tiene muchos trucos buenísimos para ordenar tu presupuesto, para manejar el dinero en general y su principal meta y su principal objetivo para la gente es que salgan de deuda. Igual esto el tema financiero es un poco delicado, pero que como que bueno, cada quien hace lo que quiere con su dinero en realidad y nadie te va a obligar a nada, pero es súper interesante ver todo esto y aprender mucho. La cosa es aprender. La gente también lo llama cuando está sin deuda, que ya ha pagado todas sus deudas y como que hace su grito de que ya está libre de deuda y eso a mí me emociona muchísimo porque es como que una gente, una familia, generalmente es una familia o alguien, una persona que ha trabajado muchísimo para salir de esa deuda y entonces cuando ellos lanzan el grito ese de que ya no tienen deuda, es súper emocionante. A mí la primera vez que yo lo escuché casi que lloro y corriendo porque ya digo, ay, como que no tienen deuda, como que son felices, ya pueden hacer su vida totalmente diferente a antes. Es diferente vivir la vida sabiendo que tienes que pagar mil cosas a decir como que, ok, tengo que pagar facturas, pero no tengo que pagar deudas, ¿sabes? Porque una cosa son facturas y otra cosa son deudas. Entonces eso es súper, súper, súper interesante para mí. Otra cosa que quería decir de todos estos podcasts que he hablado es que son en inglés y los voy a dejar abajo los nombres para si a alguien le interesa que se suscriba. Ahora voy a insertar el clip de cuando me empecé, hoy es sábado, me empecé ayer viernes, como dije que todos los viernes me iba a pesar. Y he bajado un kilo doscientos gramos. Estoy demasiado feliz. Seguir la semana que viene me pasaré otra vez y, bueno, espero también haber bajado aunque sea un poquito más. Gracias por verme y chao.